¿Qué es la prevención de los delitos sexuales? Es importante en la prevención de los delitos sexuales que se encuentran en línea, debemos de propiciar conversaciones amenas en familia, debemos de tener presente la comunicación y la confianza para hablar con los niños, niñas y adolescentes sobre lo que estamos viviendo, esta situación de la nueva normalidad, la virtualidad a la que todos y todas estamos abocados hoy en día. En la virtualidad se presentan unos delitos sexuales que hay un círculo que se presentan, los más comunes son el grooming, el sexting, la sextorsión y el ciberacoso. ¿Cómo funcionan este tipo de delitos? ¿Cómo contactan a nuestros niños, niñas y adolescentes a través de las redes sociales y los videojuegos? Primero que nada es muy importante que tengamos presente que todas las redes sociales a las que nuestros niños, niñas y adolescentes acceden tienen una edad, tienen un límite de edad y es a partir de los 14 años. Todas las redes sociales deben de ser manejadas por adolescentes mayores de 14 años y si no en compañía de padres, madres o cuidadores. Una vez que los niños, niñas y adolescentes entran a estas redes sociales, están abocados a una cantidad de imágenes e información que quizá no están preparados para manejar. Cuando son contactados por personas extrañas a través de videojuegos en línea o a través de redes sociales, se pueden presentar los delitos como el grooming. ¿Qué es el grooming? El grooming es una suplantación de identidad que suelen hacer las personas adultas para contactar niños, niñas y adolescentes en aras de obtener imágenes de contenido sexual para vender luego en las plataformas de la red oscura, como se suele llamar. ¿Cómo lo hacen? Muy sencillo, a través de perfiles falsos. Por eso es muy importante que tengamos presente crear perfiles seguros, que no colguemos toda nuestra información en las redes sociales, que no comuniquemos en Facebook, en Instagram o en TikTok todo lo que yo hago a todas las personas, porque ya es público. Una vez que yo comunico cualquier imagen, la imagen ya no es mía, es de la red. Una vez que ya me contactaron, ya tengo ese vínculo con esa persona que yo estoy pensando que es una amistad cercana, que es un niño o niña de mi misma edad, que tiene mis mismas aficiones, comenzamos con el segundo delito que es el sexting. ¿Qué es el sexting? El sexting lo suelen hacer las personas adultas normalmente en relaciones de pareja, ¿sí? Es compartir imágenes sexuales o con contenido erótico elevado a través de las redes sociales, a través de dispositivos electrónicos como el celular en este caso. ¿Con el fin de qué? Pues obviamente entre las parejas se comparte como una práctica sexual, pero cuando estamos hablando de este círculo de delitos sexuales, lo que buscan es comprometerme para luego vender esas imágenes en la red oscura. Y luego nos vamos a la sextorsión. ¿Qué es la sextorsión? Como su nombre lo dice, es la extorsión a través de esas imágenes de contenido sexual y erótico que yo compartí a esa persona. ¿Qué se me pide? Se me pueden pedir varias cosas, se me puede pedir una suma alta de dinero, se me puede pedir más imágenes con contenido sexual explícito más elevado para evitar caer en esa red. Entonces lo que recibo de esta persona que me contacta es cosas como o envíame contenidos de fotografías explícitas más fuertes o me das esta suma de dinero o comparto esas fotos en las redes. Si yo recibo imágenes por estas cadenas de WhatsApp, estas cadenas de redes sociales con contenido sexual explícito de menores de edad y comparto, yo estoy siendo cómplice de un delito. Es muy importante que eso lo tengamos presente y hagamos conciencia de no comparto imágenes de contenido sexual explícito de menores de edad y de ninguna persona porque no sabemos la procedencia de este. Entonces para poder cortar la cadena del ciberacoso es muy importante no compartir. Eso lo tenemos que integrar toda la ciudadanía para parar la cadena del ciberacoso. El llamado a la ciudadanía y la invitación es pues a denunciar estos delitos en línea. Hay unas páginas donde podemos denunciar y generar una ruta de atención y denuncia frente a estos delitos sexuales que pueden ser víctimas de nuestros niños, niñas y adolescentes. Las páginas son teprotejo.org y caivirtual.policia.gov.com Recuerden, debemos tener pruebas de todos los delitos. Guarden la información para que puedan servirnos en el proceso de judicialización de los victimarios.